La Asociación de Bancos de México informó la semana pasada que las instituciones financieras, los bancos, pues van a estar obligados a través de la banca digital para poder obtener y conservar en tiempo real los datos de geolocalización relacionados a las operaciones bancarias e interbancarias que realizamos todos los usuarios de la banca. Esto quiere decir básicamente a partir de una resolución de la reforma al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que se publicó el 22 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y que entra en vigor a partir de mañana que previo a la apertura de cuentas, celebración de contratos y realización de operaciones o servicios vía remota de la banca electrónica los que somos clientes y usuarios de la banca deberemos permitir a nuestros bancos la geolocalización. Que nos ubiquen pues en tiempo real. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos utilizando una computadora, un teléfono celular? Todo esto tiene que ver, dice el gobierno y la asociación de bancos, con una medida antilavado de dinero para combatir el lavado de dinero. Eso es lo que dicen los bancos. Aunque también hay que recordar, y eso es importante contextualizarlo, que el Servicio de Administración Tributaria ordenó a los bancos, pero también a empresas prestadoras de servicios como Teléfonos de México, la Comisión Federal de Electricidad, las empresas que proporcionan servicios de Internet, a que entreguen los datos de contacto de todos los que somos sus clientes el sistema de administración tributaria tiene un solo objetivo con este asunto, tener perfectamente ubicados a todos los contribuyentes para, en dado caso, pues el cobro de impuestos sea más sencillo. Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, a través de un comunicado este fin de semana, ha hecho un llamado a las instituciones bancarias a que extremen precauciones por el uso de la geolocalización de sus clientes y a los usuarios que requieran de servicios vía remota, con el objetivo, dice el INAI, de que por ningún motivo se vayan a compartir los datos personales de todos aquellos que les permitamos a los bancos la geolocalización. Así pues, está esto ya prácticamente por entrar en vigor. Durante el fin de semana y durante las semanas pasadas, hemos aquí reportado también que algunos bancos han optado por llamar a sus clientes a través de la suspensión de sus tarjetas de crédito, débito o sus cuentas, los han llamado a que acudan al banco para actualizar sus datos. Y no es otra cosa más que los bancos ponerse al corriente con estas instrucciones que ha dado el Servicio de Administración Tributaria y la Asociación Mexicana de Bancos para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales a las que todos estaremos sometidos. Esa es la razón. Este semana hemos recibido en esta mesa de redacción muchas quejas de distintos bancos, de gente que dice no pude pagar, no pude retirar, llamo al banco, obvio, no lo contestan porque los bancos pues tienen limitaciones de personal por el tema de la pandemia. Las instituciones bancarias no han hecho, no hicieron lo que tenían que hacer para pues ampliar sus call centers debido a que no están dando la atención correcta y poderle dar atención a sus usuarios. Así que ahí andamos padeciendo todos en parte por esto y por, ya sabemos, el mal servicio que proporcionan. Gracias.